hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido por el cristo de la misericordia en san juan del sur nicaragua el cristo de la misericordia la escultura de jesucristo es una escultura metálica revestida con láminas de fibra de vidrio su altura es de 15 metros descansa sobre un pedestal de 9 metros da una altura total de 24 metros y colocada a 110 metros sobre el nivel del mar en un cerro de la bahía de san juan del sur en nicaragua el arquitecto y escultor costarricense fue el encargado de realizar la escultura por encargo del empresario ervin gonzález vendana el cual era devoto del cristo de la misericordia el espacio donde está ubicado el monumento pertenece al complejo residencial pacífico martín propiedad del empresario gonzález en el año 2009 un cristo monumental da la bienvenida a los cientos de turistas nacionales y extranjeros que vienen de vacaciones a las espléndidas playas de la bahía de san juan del sur en nicaragua el cristo luce en todo su esplendor ubicado en un cerro en el extremo norte de la bahía de san juan del sur la imagen de jesús de la misericordia puede ser observado desde tierra aire mar y forma parte de un espacio mayor en donde se ubica el mirador y la capilla de oración el cristo de la misericordia con el dedo derecho apunta hacia el sur y desde ahí se pueden disfrutar de la majestuosidad del océano pacífico las montañas de nicaragua y a lo lejos se divisan las de costa rica y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación